¡Hola! ¡Soy Bianca! ¡Jeje! ¡Carl! ¡Bianca! ¡Despertados! ¡Es hora de salir! ¡Hoy es la noche vieja! ¡Sí! ¡Hay que ponerte un pañal! ¡Vale! ¡Pañal! ¡Ahora! ¡Con tortugas! ¡Allí hay tortugas verdes! ¡Oh! ¡Tortuga! ¡Como yo! ¡Vamos a contarlas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pañal! ¡Pañal! ¡Uy! ¡Jeje! ¡Ua! 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 ¡Con estrellas! ¡Je! ¡Gracias! ¡Jejeje! ¡Ahora vamos a cepillarnos los dientes! ¡Un cepillo de dientes! ¡Jeje! ¡Ahora me cepillarán los dientes! ¡Abajo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Arriba! 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 ¡Me lavo los dientes! ¡Mejor que todos! ¡Uy! ¡Esta es mi nariz! ¡Aquí está mi boca! ¡Allí están los dientes! ¡Jejeje! ¡Gracias, Carl! ¡Jejeje! ¡Pu! 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 ¡Jejeje! ¡Estoy limpio! ¡Qué dientes tan brillantes! ¡Sí! ¡Cálmelos ha limpiado! ¡Brillan como copos de nieve! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jeje! ¡Cinturón de seguridad! ¡Si! ¡Jejeje! ¡Gracias! Queda mucho hasta el árbol con los regalos. ¡No! ¡Queda poco! ¡Árbol de Navidad! ¡Hemos llegado! ¡Sí! ¡Un adorno rojo! ¡Gracias, Carl! ¡Nicola! ¡Vamos a buscar regalos! ¡Grandes! ¡Tomemos el más grande! ¿Este? ¡Sí! ¡Carl, ayuda a sacar el regalo rojo, que es el más grande! ¡Oh, oh, oh! ¡Tíralo! ¡Más! ¡Tira! ¡Empuja! ¡Desempácalo! ¡Wow! ¡Hola! ¿Quiénes han venido? ¿Y qué habéis encontrado debajo del árbol? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Mira lo que hay en la imagen! ¡Aquí hay una grúa-torre, un coche y una carretera! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Montaré la grúa-torre! ¡Grúa de elevación! ¡Esta es la cabina en la que se sienta el operador! ¡Opera la grúa! ¡Guau! ¡Karl, mira! ¡Voy a encenderlo ahora! ¡Esta es una plataforma en la que se ponen las cargas! ¡La excavadora sube a la plataforma! ¡Karl está elevando la plataforma! ¡Gírala! ¡Oh, sí! ¡El camión también quiere! ¡Bajamos! ¿A quién le toca ahora? ¡A mí! ¡Al camión! ¡Lo subo yo! ¡Sube! ¡Está subiendo! ¡Arriba! ¡Guau! ¡Baja el camión! ¡Baja el camión! ¡Ca-ca-camión! ¡Ca-ca-ca-camión! ¡Ahora es el turno de la hormigonera! ¡Tá-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! la grúa. ¡Nicolá! ¡Eres grande! ¡Pero también quiero mi regalo! ¡Pues vamos a buscar un regalo para Nicolá debajo del árbol! ¡Esto es para Nicolá! ¡No sé! Ahí pone algo. ¿Para Nicolá? Vamos a ver. No, no lleva ningún nombre. Ponlo en su lugar. Y aquí está escrito. ¡Ni-co-la! ¡Vamos a abrirlo! ¡Corriendo! ¡Hemos traído regalos para Nicolá! Desempaquemos el regalo fuera de la tienda. Y vamos a ponerle el lazo a Nicolá. ¡Casa! ¡Está guapo! ¡Oh! ¿Qué hay allí? ¿Qué hay dentro del paquete? ¡Está guapo, Nicolá! ¡Muy guapo! ¡Uy! ¿Qué es esto? Estos son hilos. ¿Hilos? ¡No creo! ¡Esta es una chaqueta! ¡Oh! ¡Podré salir a pasear! ¡Además, un traje! ¡Y un chaleco! ¡Guau! ¿Qué le pondremos? ¡No sé! ¡Esto! ¡Vale! ¡Nicolá! ¡Quítate la camisa! ¡Bien! ¡Uy! ¡La cabeza no cabe! ¡Ea! ¡Uy! ¡Atrape tu lazo! ¡Guardaré tu lazo! ¡Vale! ¡Y yo voy a probarme el traje! ¡La segunda pierna! ¡Ea! ¡Y el brazo! ¡Nope! ¡Jeje! ¡Ahora Nicolá tiene ropa y una casa! ¡Oh! ¡Nicolá! ¡Entra en la casa! ¡Casa! ¡Casa! ¡Casita! ¡La casa debe estar decorada con oropel! ¡Que son las navidades! ¡Nicolá! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Ech! ¡Oh! ¡Bien! ¡Y yo a dormir! ¡A dormir! Cerramos las puertas y las ventanas. ¡Hop! ¡Buenas noches! ¡Hop! ¡Tú también puedes poner tus juguetes en la cama! ¡Y decorar tu casa de juguete con oropel! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!